¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal, soy Yoquimor. Seguimos un poquito en el Project Zomboid a ver si sigo vivo. Acordaros que me habían rasguñado, no me mordieron. Yo creo que sí que vamos a sobrevivir, que sí que Rúmico va a tenerla para adelante. Pero bueno, siempre está la posibilidad. Va a vivir. Creo que vivir no, va a vivir. Estoy seguro de que va a vivir. No lo sé, pero yo creo que sí. Tengo fe, tengo esperanza. Es que lo pone ahí, tengo esperanza. Eso sí, recordad, si no estáis suscritos os haré el aviso, ya sea, mis es gratis, a mí me ayudáis un montón, unos cuesta nada, tenéis contenido nuevo casi todos los días en el canal. Hemos despertado. Estoy apenado. Vale, pues me puedo tomar un cómic. Yo creo que ya está. ¿Por qué he quitado esto cuando lo he quitado? Vete uno. Venga. Y si no me leo una revista. A ver. Está agitado. ¿Qué tal estrés? Y la revista también. Pues leo una revista, que tengo más que cómics. No, coger y leer. A ver. Ahí. Y se ha meneado. Bueno, pero vamos a quitarnos una venda. Yo creo que la del antebrazo ya me la puedo quitar. Pero vamos al baño. Esta me la puedo quitar. La del brazo también. La preocupante es la del cuello. Bien, vamos a lavarlas. Están sucias. ¿Por qué no estaban sucias? Vale. Ya se acabó el desinfectante. Por eso estoy perdiendo la esperanza. Oh. Oh, qué bajón. Creo que me ha cambiado la cara y todo, ¿eh? Sí. Oh. Estaba todo contento. Dije, no, va a vivir, va a vivir. Oh. Oh. Encima es que no me dejan ni en mi dolor, macho. Suena a cristal. Qué... Oh. Pero qué o más grande, tío. No puede estar en una de cristal. A no ser que se hayan metido en esa casa y me estén mirando desde la ventana. A lo cotilla. Venga. Venga. Joder. Joder. Tengo que hacer una salida, ¿eh? Tengo que hacer una salida a esto porque, mira, se me han muerto por el tipo de salida que tengo y ahora mismo me hubiera pegado un susto. Yo creo que desde el piso de arriba costré una plataforma o algo. Oh. Tenía fe, ¿eh? Os lo juro. Llevo un chaleco como si no llevara nada. Este chaleco, ¿tiene más agujeros? A ver. Claro, ya está todo roto. Tíralo para ahí. Toda. Tengo aquí un basurero. Es que las quiero romper con las tijeras. Pero, mira, lo voy a hacer ahora. Vamos a coger las tijeras y las rompo eso. Tijeras. Me deja bajar hasta la T, digo yo. Esto ya llevamos. Soplete, tijeras. Vale. Carne de vacuna podrida. Se me está estropeando esto, tío. Cómetela. Total, se me va a estropear. O mete la nevera, se la dejas para el siguiente. También es verdad. Voy. Qué pena, tío. Qué pena más gorda, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Estos juegos así. Tampoco, pena, no. Es con el que más he aguantado. Es que un mes esa tubería está rota. Tengo un basurero por todos lados. Soy un desastre. O sea, una pena porque Rumiko había aguantado como una campeona. Ahora, claro, la cosa es que hago. Otro personaje. Hacemos reboot. ¿Qué decís? ¿Vosotros qué decís? ¿Esto lo puedo rasgar? No. No me voy a ir quedas. ¿Qué hago? Claro, llevo cinco minutos de vídeo. Entonces no os puedo. Ahí te quedas. No os puedo decir nada. Perdón por el golpazo al micro. A ver, un reboot a mí me da pereza. Reboot a pereza. Intentar con otro personaje. Ahora que tenemos furgoneta. Sería construir. No puedo construir carpintería. Si me equipo un martillo a lo mejor. A ver. ¿Qué te pasa? Calor desagradable. No puedo estar. Quiero dejar de usar. Ya está. Martillo. Equipar. Y ahora ya me sale el carpintería. ¿Cómo será lo que quiero hacer? Me gustaría poner aquí un suelo. ¿Qué me pide? Tablón y clavos. Yo creo que podría hacerlo. Qué pena. Que la teníamos. Es que además la teníamos. Ay, mira, mira, mira. Pues sí. Estaba muy bien de habilidades ya. Bueno, teníamos los libros. Voy a hacer una cosa. ¿Tengo tablones para hacerme una caja? No. Ya sé yo que no. Una caja vacía para dejar todo lo que lleva en esa caja. Vamos a por unos tablones. Venga, coge un hacha también. Llevamos un momento a coger cuatro tablones. Nunca me acuerdo que por aquí está la puerta. Da igual, ¿no? Pero... Abre. Cierra. Cierra. Y... Por aquí, ¿no? O sea, no hay árboles en otro lado. Hostias. A ver, y... Morir la voy a dejar a morir aquí. Estoy andando al shift para saltar. No sé por qué. O sea, la voy a comer dentro de casa. ¿Qué tienes, anda? Vamos a limpiar. No te levantes, hombre. No hace falta. ¿Esta está viva? Sí. Calor desagradable. Pero es que si vamos a un sujetador... ¿Qué calor tienes? Tal a este árbol. Quita hierba. Tal al árbol. Vale. Tu, 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 tu. Y ahora, un vistacito. Nadie. Aserrar. Todos. Vale. Aquí. Coge todo. Coge todo. No me va a saltar, ¿eh? Se va a coger todo porque está cachillas. Pero no me va a saltar. Entonces voy a tener que pegar un rodeo de la leche. O eso, tiro un tablón y ya está. Que sería lo más lógico. Voy a intentarlo. Pues sí me salto. Y no se hizo nada. Da rabia, tío. Da rabia. Uno va a dar rabia. Por un despiste tonto por bajar por la cuerda que no es. Es que ha sido así. Ha sido por bajar por la cuerda que no es. Por bombo. Clavos. No, caja de clavos. No, clavos. Clavos. Vale. Mételos para acá. Carpintería. Carpintería. Mobiliario. No, estaban varios. No, estaban mobiliario, tío. Caja de madera. Qué tontería. Mira qué chula va a quedar ya. Venga. Constrúyela. Mira. Además, aquí está guapa, guapa, eh. ¿Dónde está la nueva? Aquí está la nueva. Aquí vamos a guardar todo lo que lleva encima. Vamos. Mira, mide estos tiritas. La ropa da un poco de pena, tío. Por no decir mucha. Pero bueno. Da un poco de mucha pena. Tópa acá. No tengo ni reloj ya. Ahí está. No lleva nada encima, eh. Mira la que aún no mona que está. Voy. Claro, me decís. No gastes, no gastes. Se lo yo quería. Estresado. Areado. Enfermito. ¿Y el cuello cómo va? Espera. Por si acaso. Cojo una venda. Se me quito la venda en el cuello. Sigo con la naceración. Coño. Que me he puesto nervioso. Que me he puesto nervioso, hombre. Y vendate. Me voy a seguir tomando un sonífero. ¿Por qué? Porque tengo y porque se lo merece. Y la voy a echar a dormir. Pero antes, vamos a ir dejando las cosas preparadas. Tengo una palabra, ¿verdad? Pala. En la P. Pala. Aquí. Coge un momento el martillo, el tablón y los clavos, clavos, clavos. En la C. Ahí. No ha hecho ni caso, ¿verdad? Coge la carne y tírala. Bueno, se la dejo encima porque si se convierte en zombi tiene un tente en pie. ¿Viste así? Y los tablones de madera, por favor. Muy bien. Baja. No tiene sobrepeso, ¿no? A ver, Rumi. Vas a cavar una fosa aquí. Ahí donde las has puesto tú. Muy bien. Carpintería. Varios. Se giraba con la R. Ahí. Soy realista, tío. Ya está. Y ahora ya vamos a dormir. Venga, tómate los omníferos. Ha sido la mejor. Ha sido la mejor, ¿eh? ¿Cuántos episodios llevo ya de zombi? 70. Si no recuerdo mal, esta sería el 71. 71 contando todos los reboots, claro. La serie lleva ya un año en el canal. 71. Y esta ha sido la que más ha durado. La campeona. No, no sé dónde dejarla morir. La dejaría morir abajo. Ya está el sonamiento. Venga. Cánzate un poco. Hazte unas sentadillas. A ver si es solo que pase el tiempo. A ver. Normal. Normal. El aislamiento abajo, ¿eh? No me digas más. Si miro estas cosas que nunca miro. A ver. Ya se va a despertar. No sé qué hora es. Pero bueno, da igual. Yo sé por qué creo que duerma. A ver. Hostia. Esto no para. Está como loco, tío. Mira. Tu, 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 tu. Daño leve. Bebe. Si, además, el vendaje no se ensucia. ¿Qué es lo bueno, gente? El vendaje no se ha ensuciado. Será de noche. Encima. Sí, es de noche completamente. Tampoco le da hambre. Calor desagradable, tío. Y está desnuda. Ya sabes qué significa eso. Que tiene fiebre. Bueno, vamos a quitar los cuerpos de aquí. Se acabarán pudriendo. Ya lo sé. Cargar, cargar, cargar. A ver. Venga, vamos. Tíralos para ahí. Ah, que no lo sube. Creí que sí. Bueno, vale. Pues aparta los para ahí, aunque sea. Sé que puedo meter hasta cuatro cuerpos en la fosa. Pero no voy a entrar rumico con un zombie. O sea, me niego. Eso no, tío. Eso no. Eso no lo pienso hacer. Se merece un respeto. Toma. Te meto dentro del otro cadáver. Cadáver con cadáver. Mira la paso el hombre. Ahí. Bueno, pues a esperar. Os hago un cortecito. Voy a dejarlo así. Mira, que pasa el tiempo. Apenado. Sigue mareada. Podríamos aprovechar a ver si llovía y lavarla para que muriera limpita. ¿Timbla eso? ¿Cómo tiembla eso, tío? Días de noche. No, está muerta. Pues nada, voy a matarla. Y listo. Está muerta de hambre. Con náuseas. Melancólica. Y congelándose. ¿Y esto qué? Espera, que no me da de comer algo. Me da pena, tío. Que me da pena. Si es tan buena. Que dejarla morir así, porque sí. Me da hasta rabia. Cómo vete el cacho de... Cago en todo, tío. Se ha podrido ya. Qué mala. Muy mal, ¿eh? Tienes algo que esté a puntito... Mira, un limón. Chúpate un limón. Esto es mejor el cura. ¿No? Es antiséptico el limón. Y una lima. Si eso no te da náuseas... Ya está, ya no tiene hambre. Melancólico no pasa nada. Lees una revista. Vamos. Más aquí a oscuras que es muy bueno con la vista. Aquí, leete una revista. Un periódico, que tengo más. Un periódico. Lee. ¿Qué pone ahí? Hacer gorro de papel del periódico. Pues venga. Ya te lo has leído. Está quitando algo. Melancólico. Bueno, ya te has leído un cómic. ¿Qué más quieres? No sé. ¿Dormirá un poco? ¿Dormirá un poco? Solo para quitar el... Esa galería. Vale. Seguimos con náuseas. Aquí no hay ventana. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a aprovechar. Y esto me lo voy a quitar de aquí. Esto. Tendría que estar en el suelo. Nada. Es de la casa. Es atreso de la casa. No lo puedo quitar. Ah, sí. Lo puedo quitar. Estoy distraído, tío. Me ha dado pena. Me ha dado mucha pena, gente. Dejad en los comentarios. Ya sé que vais a... Descanse en paz. A todos os ha dado pena. A todos. La veo ya hasta... Hasta más... Más blanca. No te digo nada, ¿eh? Pero la veo hasta más blanca. A ver. No, no, no. Si es que se la quiero poner a ella. Quita. Aquí. No, aquí. Aquí le queda ahí. Unas florecitas. Una buena planta. ¿Qué te pasa? Deprimido. ¿Pero por qué? Vamos a buscar pelea. Creo que te mueras en casa. Pero bueno. Si encontramos otra flor. Otra planta. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Mierda! No me di cuenta. ¡Pobrecita! ¡Corre! ¿Y cómo ocurre esto? No tengo nada. Quiero estarlos con la mano. No te cortes. Hazlo con cuidado. Vale. Vale. ¡Sube! ¡Sube! ¡Adiós! ¡Tela! ¿Qué hay aquí? ¡Qué borrada, eh! No veo unos zombies aquí. ¡Corre! ¡Corre! No, no corras. Da igual. Ya lo sé, Oki. No se va a morir de sangrada. Ya lo sé. Este tiene una magnum. Venga, que te pierdas un tiro. Coquete, una tonfa. Lo voy a dejar aquí. Rasga la tela. Venga. Con rectores de tela. Ahí está. Esto para ti. Esto. Equipa. Equipa primaria. ¿Qué le pasa? Vendaje sucio ya. Que es la mierda de vendaje, ¿no? Quita el vendaje. Retalos de tela. Ya está desvendada. Vamos a tomarnos agua. Vamos a gastar el vecino. No quiero que se me muera por ahí, pero bueno. Vendaje sucio. Aquí están también todos llenos de cristales. Ve a ver. Limpiarte la. La muerte a ti misma. Más rápido, anda. Ya estás. Y ahora con cuidado. Ahí va. Muere limpita. Venga. Sube. ¿Qué pasa? Ah, que ya estaba chocando contra la valla. En mi perspectiva parecía que no. Vendaje sucio otra vez. Quítate el vendaje. Retalos de tela. No, macho. No, macho. Es una mierda en la tela, ¿eh? Me quito lo del cuello. A ver. No, 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 no. No, cancelo. Lo había arrepentido. Me arrepentí, tío. Retalos de tela. No, miandra. Me he hecho mal. Vale. Lo hice mal, lo hice mal, gente. Tengo aquí agua. Es que estoy tonto. Sé que estás sin el pil, pero para limpiar me valía. Ah, no. No puedo. Mirad qué salida más guapa a lo tonto tengo aquí. No, 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 no. Joder. Es que... Perdón. Ah. No, espera. Eh. La tema es brida Venga No quiero vendarme con la venda No llego No llego a curarla Buah, voy perdiendo sangre Pero a Cholón Sube Sube Me va a enchar un poco la casa No pasa nada Venga Voy subiendo medicina ¿Para qué? Desinfédate con toallitas Venga, muy grave Mierda Se lo tenía dos No puede ser Es que me estoy liando Vendaje, retales de tela Vendaje, retales de tela Ya está Ya está Un analgésico Un traguito de agua Y Este vendaje es sucio Es una mierda Las retales de tela Le guardo la venda aquí Porque no la voy a Arrastrar Los analgésicos Equipar Usar en mí Voy a dejar la tonfa aquí No la he probado Pero la dejo aquí Y esto Nunca he probado la tonfa ¿Dormirá? ¿Dormirá? No No estoy cansado para dormir Vale Pegarse un tiro Te tendrían que dejar Acoplar Insertar Cartuchos Descargar Descargar una bala Dejar de usar Sortar No, aquí no No, no, no Voy a dejar por otro lado Me tienen que dejar Pegar el mentiro Fíjate que aún tengo fe De que viva Soy Un dilucido Voy a darle una manzana De comer Y listo Y en cuanto muera De decirme que queréis Reboot O sigo ¿Vale? Como veis ya está muerta Es una agonía grande La que le estoy haciendo Pero creo que se lo merece Un episodio de despedida Se lo merece Una manzana ¿Para qué gastas? Que ya está muerta ¿Por qué lo ha dado todo? Se lo merece No se merecía El morir con los pies Desangrentados Eso ha sido Una metruda de pata Perdón Mira Le voy a cambiar Los ventajitos Venga 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 Pero sí Parece una típica Loca de estas Del apocalipsis Parece que va borracha Con una pistola en la mano ¿Vale? Rupa interior Oye Voy a acabar con Todos Uy Me he equivocado Voy a andar diciendo El idiota Venga Tira ¿Qué tenemos para curarnos? O sea Vendrán sé que tengo un montón Pero no tengo Trozos de tela Creo que estoy buscando ¿Qué tendría que tener? Aquí Pero no Que hay una camisa En el suelo Rasca Ni sabía que había una camisa Ahí Venga Quita vendaje Una metralleta Una metralleta Sonada por ahí Retales de tela Quita vendaje Depresión severa Retales de tela Encuentro una manera De olvidar La realidad Mátula en depresivos Mujer Pero si me la acabo de poner No entiendo Claro Tengo homorragia Hoy ya se acabó El agua de aquí Estoy tonto No la bebí No me tenía que haber lavado Y esa también se acabó Ah no Vale Limpiarte La Estoy gastando el agua Tonto Eso sí que es verdad Aquí estoy gastando el agua Tonto A ver Quítatela El vendaje Y Infectada Se infecta el pie No me voy a tomar Un antibiótico Voy a ver si quiere dormir Tienes mucho dolor Tengo un poco de dolor Hombre Tome unos analgésicos Hay que cerrar esto Venga Voy a mover esto Para el bote Vale Ahora En cuanto me hagan efecto Así se quitan un poco Pasa por delante El tiempo Ahí Así duerme ahora Dormir Tu 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 A ver Está aguantando un montón No es por nada Pero está aguantando un montón Retales de tela Mira donde tengo Somníferos Chaval Retales de tela Qué raro Muy raro Me voy a empezar Desde el principio Se me hace raro No tener 500 Retales Mira Tres Solo Me parecen muy pocos Herida profunda Retales de tela Vendaje sucio Vendaje sucio Quitar vendaje Retales de tela Ya está Somníferos Tómate unas Que te has hecho A dormir Y te has guardado El resto aquí Tengo un montón Me quedan Aquí Qué pena Tío Los antibióticos Son una pastilla Dije Son como los Los del dolor Los 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 Ananjésicos No me lo he tenido que leer Ni nada Son como los Ananjésicos Y traen varias No Es un antibiótico Esto sí que es Mariosillo Ahora te hace aburriéndose Bueno, mira, te va a salir un periódico No muere, eh No muere, gente, no muere Es una campeona Hasta para morir Está la tía aquí a pie de caño Hasta para morir Vételo Ahí Mira que bien te encuentras Un poco estresado, normal Te he jodido los dos pies Llevamos una raja en el cuello Que no está infectada Pero que no me atrevo a quitar No tengo la venda O sea, no me atrevo a quitarle El trozo de tela Yo entiendo que ya tendría que estar sucio Pero Con el tiempo que ha pasado Una manzanita En la nevera Hostia, una sandía, ¿no? Un salami fresco Me caches nada Cormete medio salami La verdad no te vas a morir Ya te lo digo yo Ahí está Ya sé que tienes sueño Ya sé que tienes sueño Mira, los pies aguantan más, ¿eh? ¿Ves? Los pies ya están aguantando La temperatura corporal Normal, no tiene fiebre Duerme ¿Dónde iba con la pistola? Claro Estoy enfermo porque me estoy haciendo zombie Estoy enfermo Por herida profunda No, estoy enfermo Ya empecé antes de Quitar vendaje Herida profunda Rectales de tela Bueno Vamos a dejar el video ya Porque está muerta Está muerta Ya lo sabía cuando lo he hecho a la tumba Tenía un poco de fe, ¿eh? En serio Tenía por aquí Como una mosquita esta Que te rondan en verano Un poquitito de fe La cosa es decir A lo mejor Que salió Que salió Que tienes La hija Lo que no tengas tú Claro, me gustaría quitarme Lo que sería Con dignidad Un tiro No convertirme en zombie Sino volarme en la cabeza Directamente Que te harían que dar esa opción Usarla en ti ¡Mierda! Pues no viene a nadie Usarla en ti directamente Pegarte un tiro ahí en toda la mocha Aquí Aquí estaría bien ¿No? Te sentabas aquí Que te dejaran pegarte un tiro Con la pistola Y solucionado Y listo Y otra cosa Mariposa Ahí Más o menos para aquí Bueno Dejarme Joder, cómo timbra esto, tío Dejarme en los comentarios ¿Qué queréis? Me hago otro personaje aquí Seguimos aquí con esta base Seguimos la aventura Aunque la prueba de Rumiko Ya ha pasado a mejor vida 30 días O sea, un mes ¿No? Un mes y un día Un mes y un día Mi récord, tío Mi récord En todo lo que he jugado No ha sido tanto Mi récord 70 episodios Mi récord está en un mes y un día Que ahora mismo Estoy atontado Y no sé dónde Se veía Aquí Lo ponía aquí Si ya no lo pone Días sobrevividos Ya es que ya no tiene esperanza Al juego Aunque vaya a vivir Lo que conga ha pasado Y me he cargado a 300 300 321 zombies Y mi arma preferida Así que ha sido la barra de metal Le he cogido el truquito La barra de metal Y me ha gustado mucho Lo he dicho De vosotros depende Reboot Me va a dar mucha pereza Otro personaje Y empezamos de cero ¿Sí? O hacemos una pausa de la serie ¿Qué decís? Os doy tres opciones Pausa de serie Reboot El orden no tiene nadie Pausa de serie Reboot desde cero O en otro mapa Si queréis Aunque este Ya me lo conozco Aunque bueno Este ya hemos visto Que no mucho más tiene que hacer O Otro personaje En donde estamos ahora Continuar esta misma serie Con otro personaje Dejadme en los comentarios Cuando publique el vídeo Si que Cogeré Y al día siguiente Daros tiempos de verlo Haré una encuesta ¿Qué os parece? Os lo dejamos en los comentarios Del vídeo Para no hacer spoiler Porque si viene alguien Que todavía no se lo ha visto Tarda tres días Y lee esa encuesta Dirá Pues está matado Pues ya no lo veo Venga Dejadme en los comentarios ¿Qué queréis? Así sacamos a Lo sumamos a mano Como se hace en las encuestas Aún me muero aquí hablando Una pena No lloréis Yo sí Voy a echar unas lágrimas ahora Qué pena me ha dado Mi roomie Un mes Y un día No Miento Que un día era cuando empezamos a jugar Y hemos pasado tres o cuatro Un mes Lo menos Y una semana Ahí está Ala Chao Os quiero Cuidaros Un mes Un mes Un mes Y un mes